Hola amigos de ASC Colombia, el día de hoy les traigo un ASC. ¿Sabías que la prensión no es solo un seguro económico que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida en los trajes? También la podemos obtener en caso de incapacidad permanente y en caso de fallecimiento del confesante. La familia puede obtener todo su beneficio. Quédense seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video cada semana.